Escuchen todos ustedes lo que a mí me sucedió La otra noche en un baile sufrí una equivocación Junto con Tomás Cabrera tomaba tracos de ron Me puse a buscar pareja para bailar el jubión Me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Bailamos, muñequita, poquita de cereza ¿Eh? ¡No! ¡Qué impresión! Me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Agua y raza, mucho ojo ¿Qué pasó? Que la rorra era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Que en la rora hay un gorro Que en la rora hay un gorro CC por Antarctica Films Argentina